Y yo ya no estoy enculado, que tú te hayas ido, eso me ha encantado Porque lo barato siempre sale caro y con tanto cuerno parece un venado Yo ya no estoy enculado, que tú te hayas ido, eso me ha encantado Porque lo barato siempre sale caro y con tanto cuerno parece un venado Y hoy me voy a emborrachar, saqué la sinote y que no falte wax Ganamos solteros, hay que aprovechar, el tiempo perdido no va a regresar Y me dejaste ahogado como un submarino, nunca te he importado lo que yo he sentido Y ahora por tu culpa me he vuelto un bandido, aquí la dejamos, que te vaya chido Y fendejo yo, que tanto confío, en que cambiarías pero no más no Hoy paso la página y te digo adiós, fin de nuestra historia el cuento acabó Y yo ya no estoy enculado, que tú te hayas ido, eso me ha encantado Porque lo barato siempre sale caro y con tanto cuerno parece un venado Hoy me voy a emborrachar, saqué la sinote y que no falte el wax Andamos solteros, hay que aprovechar, el tiempo perdido no va a regresar De verdad que eres increíble, cuando pensé que no podías hacer algo peor Vienes y me sorprendes hermosa Y así será la R420 chiquita Y el día de hoy en la casa, ma, hasta tu record En nuestra music, mijo Estúpido 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 Estúpido